Con las 13 horas, 1 de la tarde, con 4 minutos, esto es Noticias en Flash, edición 19.800. Flash. En batería, sin justificación alguna, el Poder Judicial no envió representante a la sesión solemne con la que el Congreso clausuró hoy su último periodo ordinario de sesiones. Por conflictos internos entre los diputados electos del PRI, es que se dan en el PRD, aseguró Olimpio Bando. El hecho provocó la molestia de legisladores que desde tribuna exigieron una explicación, por lo que consideraron una majadería. El diputado electo del Partido Verde, Patricio Bosch, descartó que en Tabasco sea viable presentar una reforma para eliminar el pago del aguinaldo a legisladores, gobernador, magistrados y regidores, como sucedió en Morelos. Por cierto, en Tamaulipas bajaron el salario 16.9% el gobernador de ese estado y a la alta burocracia. 25% de la plantilla laboral en Emiliano Zapata será reducida, confirmó el edilelecto Armin Marín. El próximo gobierno podría heredar de la Contraloría la resolución sobre el caso de Adalberto Vázquez, reconoció su titular Roger Pérez. En medio de contradicciones, el Contralor se refirió al problema financiero que hay en la Secretaría de Salud. Confirmó la Contraloría que ya comparecieron funcionarios de otras dependencias, evitó abundar sobre el procedimiento que se inició. Al reunirse con motivo por el fin de año con militantes de su partido, el comisionado político del PT Martín Palacios vislumbró un año difícil para el nuevo gobierno. Sin noticias de que habrá algún cambio en la delegación del INAH, se dijo su aún titular Juan Antonio Ferrer. La SEDECO manifestó que ante la dependencia, la iniciativa privada no ha expresado su inconformidad porque no se aprobó la ley de adquisiciones. Evitó el titular de la SEDECO opinar sobre la fusión que se aprobó de la Secretaría a su cargo con la de turismo. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, sufrió una contusión cerebral después de desmayarse por una deshidratación producto de una infección estomacal. Calor en el día y fresco por la noche es el clima que prevalecerá en el estado durante el fin de semana, pronosticó la Conagua. Y en los deportes, Manchester United venció 3 a 1 al Zunderland, el Chicharito, sin minutos de juego. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias!